En la reunión mantenida hoy entre el Gobierno de Cantabria y la Federación de Municipios, la Consejería de Economía y Hacienda ha trasladado a la Federación de Municipios que en el día de hoy se ha procedido al pago del último trimestre de 2019 de los tributos cedidos, así como la primera entrega a cuenta del 2020. Estos pagos ascienden a casi 6 millones de euros. También se les ha trasladado que el día 23 de abril se les pagará la primera parte del Fondo de Cooperación Municipal que asciende a 7 millones y medio. Con estas cantidades se trata de inyectar liquidez a nuestros ayuntamientos y que ellos a la vez inyecten también esa liquidez al mercado para que su periodo medio de pago a los proveedores mejore y las empresas tengan esa liquidez y el empleo no se vea perjudicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!